...aplicable, ya estamos en lo que se aprovechen, 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 aprovechen por favor, porque se lo vuelve. Después, un problema que para nosotros, fundamentalmente para todos aquellos que estamos en tareas comunitarias, no solamente en nuestras organizaciones políticas, sino también en las organizaciones sociales, en las organizaciones de la justicia, fundamentalmente en los frentes barriales, que son las villas y los barrios más humildes, necesitamos lanzar un programa energético que fuera de inclusión genética. ¿Qué significa este PROINE? Por favor, si me pueden poner la plantilla de PROINE, el programa de inclusión eléctrica. En las villas, en los barrios más vulnerables, en los barrios más carenciados, tenemos severos problemas en el estado de las instalaciones eléctricas. No estoy hablando de gente que esté colgando en los países, no, no, estoy hablando de gente que paga el consumidor, pero que ha sido muy precariamente conectada, porque, bueno, por los cambios, por la calidad del material, etcétera, etcétera. Esto cada tanto nos da terribles dolores de cabeza, pero cuando se producen fenómenos meteorológicos, como fuertes lluvias o vientos, esto es muchas veces trágico. Por eso decidimos afectar 400 millones de pesos para trabajar conjuntamente con las provincias y los municipios para identificar adecuadamente cuáles son las villas y los barrios más carenciados que van a focalizar la ayuda del PROINE, y la idea es que siempre y sencillamente una instalación eléctrica, segura, para todos los argentinos. Además, además, no solamente es una cuestión de seguridad, sino también es una cuestión de eficiencia y de economía, porque si no tenés una mala instalación, es posible que estés gastando mucho más, mucho más en la seguridad que al que está bien instalado, o sea, en seguridad y en definitiva las dos cosas que se faltan a todos, en vida, en la calidad de vida, en pesos, etcétera, etcétera. Ahora, también, en otro programa, que es el programa Hogar, esto va a ser brevemente, brevemente, reitero, la palabra al ministro de Economía, que quiere explicarle qué se trata del programa Hogar. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2008, y lo veo por ahí en el gobernador de La Rioja, lanzamos el programa social, Garrafa Social para Todos? La verdad es que el programa funcionó al principio, y luego, en las elecciones. Disrupciones que tienen que ver con prácticas operacionales, y todo lo que...